Continuamos con este especial sobre la educación de los niños de todas las edades, escuchando los consejos de la conferencista internacional y autora del exitoso libro Relájate y Educa, dedicado a todos los padres que necesitan más herramientas en momentos de crisis para la educación de sus hijos. Con nosotros continúa Amaya de Miguel Sanz. Amaya, había una frase que usaban los ancestros nuestros, abuelos, etcétera, que cuando el niño venía de la escuela, decían, hicieron bien en darte dos golpes con el palo que tenía la maestra o el maestro o el sacerdote o la monja, porque la letra con sangre entra. ¿Qué nos dice usted de ese aspecto de la educación? Suerte. Ahora llaman a la policía, pero definitivamente... Esto ocurría en Egipto con los escribas, ocurría en la antigua Roma, en las escuelas, pero ya en la antigua Roma había algunos filósofos que decían, la letra no entra con sangre, esa no es la mejor manera de educar. Hoy en día sabemos que el aprendizaje se produce cuando hay una emoción asociada y sabemos que si esa emoción es positiva, es cuanto más se aprende. De hecho, en mi propia experiencia y seguro que en la experiencia de quienes están escuchando, cuando algo nos motiva, nos interesa, nos entusiasma, es cuando lo aprendemos bien, cuando no nos importa invertir tiempo, cuando nos apasiona, pero el miedo nos paraliza. Voy a aprender con miedo, pero voy a aprender peor y voy a aprender menos, porque voy a estar paralizado. En cambio, si me estimulan, si es algo apasionante y hay un buen ambiente y un buen clima para que mi cerebro esté tranquilo, relajado y no pendiente de protegerse, sino pendiente del aprendizaje, sabemos que va a haber más aprendizaje. Aquí en los Estados Unidos ha surgido un movimiento y quisiera conocer su opinión autorizada, sobre ese tema. Resulta que un grupo de madres se unieron y entonces tienen un sitio en TikTok que se llama hashtag criando a los adolescentes. Pues esta gente tiene 216 millones de impresiones y de visitas. Y lo que se hacen esas madres es que le dicen, revísenle los teléfonos celulares, póngale un GPS a los niños, no, miren a ver lo que hacen ellos en las plataformas sociales. Y si no les gusta, que se vayan de la casa. ¿Eso es correcto? Bueno, yo creo que hay que matizar algunas cosas. Si mi intención es mi intención policial, probablemente no sea correcto. Si yo quiero saber absolutamente todas las conversaciones privadas que tiene mi hija en su celular, probablemente no sea correcto. Pero tampoco me parece correcto la otra opción. Te doy el celular y haces lo que quieras. Porque antes de que existieran los celulares, era sano y era bueno saber con quién salía mi hija, a qué zona de la ciudad iba, a qué horas, a qué hora tenía que volver. Nosotros sabíamos más o menos, o deberíamos saber más o menos, en qué entorno se movían nuestros hijos. Ahora de pronto les damos unos celulares que tienen un scope, un margen de actuación muchísimo mayor que cuando salíamos a la calle sin celular. Y es importante saber también lo que están haciendo. Pero no con un interés policial, sino con un interés educativo y de seguridad. Para saber que saben utilizarlo, que saben utilizar las redes sociales, que saben comunicarse, que no están mandando imágenes desnudos, por ejemplo, que no están compartiendo materiales de otros niños. Y hay que verlo con ellos y hablarlo con ellos, si alguna vez te encuentras con algo. Pero mirar todos los días, leer todas sus conversaciones, ver todas sus interacciones. Eso no puede ser, porque los niños tienen que tener su intimidad, pero también tenemos que guiarlos. Para eso es muy bueno sentarse con ellos a ver cómo utilizan Instagram, cómo utilizan TikTok, e ir dándoles pautas y ser un buen modelo también en el modo en que nosotros utilizamos estas plataformas. De manera que yo diría, no hay que mirarlo todo y no hay que dejarles solos en esto. Porque de la misma manera que les acompañamos en la vida, en otros aspectos, les tenemos que acompañar también, sobre todo en el uso de las redes sociales. Hay una de estas influencers norteamericanas jovencitas de 16 años que ha creado la contrapropuesta a esas madres y le está pidiendo a los niños, a los adolescentes que se rebelen y que no le den el teléfono a las madres. Ahora tiene 5 millones de vistas. Entonces, estamos creando un rencor aquí entre padres e hijos, ¿no? Sí, eso es la pena, ¿no? Que hay una especie de antagonismo. Yo le daría la enhorabuena a esta influencer porque tiene una gran capacidad para convocar a gente. Es una chica con mucha fuerza, ¿no? Es una chica con este poder. Y ojalá lo utilice bien en el futuro para construir cosas importantes. Y no olvidemos que este es un movimiento en las redes, pero ¿quién sabe lo que ocurre en cada familia? Yo puedo seguir hasta influencer, igual que puedo seguir a otros, pero luego tal vez en mi casa sí hay un diálogo verdadero. Una vez yo estaba en una red social americana y me sorprendió que una de las madres preguntaba, mi hijo se ha comprado el teléfono con su dinero, un niño de 16 años, y paga a él sus facturas. Entonces, ¿tengo derecho o no tengo derecho a ver lo que publica? Y la mayoría de las personas lo resolvían de manera económica. Si él ha pagado, él puede. Si lo hubieras pagado tú, tendrías derecho. Y yo no creo que esta sea la respuesta. Independientemente de quién ha pagado, nosotros, los adultos, tenemos a unos menores a nuestro cargo. Y tenemos, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, velar por su seguridad. ¿Usted ha logrado a través de la escuela y de los libros arreglar conflictos en familias a través del planeta, profesora? Bueno, esto es lo que hago todos los días. Una de las cosas más bonitas de nuestro trabajo es que todos los días recibimos unos mensajes increíbles de nuestros alumnos, de los logros que van consiguiendo. Y no solo con los niños. Hay personas que nos dicen que han tomado decisiones laborales, que les ha ido bien, que no habrían tomado sin nuestra formación. Hay gente que nos dice, has salvado nuestro matrimonio. Es mentira. El matrimonio no lo he salvado yo. Lo han salvado ellos. Pero han necesitado este crecimiento personal para conseguirlo. Si todos los días tenemos noticias emocionantísimas de familias que van mejorando, van mejorando. El bullying, ¿cómo se resuelve? Eso es algo que va a desesperar a los padres, que a veces los maestros dejan caer la pelota, como dicen aquí en los Estados Unidos, y no toman medidas. Pero el bullying abruma a cualquier niño. El bullying abruma a los niños. No sé cuáles son las cifras en Estados Unidos, pero en España entre uno de cada tres y uno de cada niño dice que en algún momento ha padecido bullying. Y no se nos olvide que si uno lo padece hay otro u otros que lo están ejerciendo. Y estos también son víctimas. En el bullying todo el mundo es víctima. Tanto el agresor como la persona que es agredida. Yo creo que es un problema... Nos falta muchísimo para resolver este problema. Porque es un problema social, no solo de los colegios. Vivimos en una sociedad competitiva. Vivimos en una sociedad con una carga de tensión fuerte. Con muchos modelos agresivos y violentos. Y muchas familias donde se utilizan estos modelos en casa. De manera que los reproduzco en otro entorno que es el entorno de la escuela. Pero ojalá, y yo creo que esto sí está ocurriendo, las escuelas cada vez más están generando protocolos para detectar, no todas, pero muchas y cada vez más, para detectar el bullying en las primeras etapas. Y frenarlo y pararlo. Para esto hay que implicar a todo el sistema escolar. Y hay que implicar a los padres. No solo a la víctima y al agresor. También a los que se quedan mirando y no dicen nada. Porque tienen miedo. Yo les entiendo. Es que tienen miedo. Pero hay que implicar a todo el mundo. Y hay una frase que yo os pido a todos los que estáis escuchando que no uséis. Son cosas de niños. Yo no sé si son cosas de niños o no. Pero la responsabilidad de mantener a los niños seguros es de los adultos. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Amaya de Miguel Sanz, quien es conferencista internacional, autora del libro, que es un gran vendedor, bestseller, Relájate y Educa, y fundadora de la Escuela de Padres, que lleva el mismo nombre del libro. Enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!